Bueno, hola a todos, bienvenidos, hay muchas caras conocidas. Bueno, en miércoles asumí como directora de división de esta facultad, hace 27 años que trabajo en la Universidad de la República, vine a hacer programas implementados por el SESIUM, como EXPEMAS, Sistema de Gestión de Beberías. Entonces, un poco iba a esto, a que la transparencia es lo que dice el decano ahora, hay que mostrar, hay que acceder, hay que mostrar que facilitamos el acceso. Pero en realidad yo creo que la Universidad de la República siempre estuvo en un ámbito por lo menos de transparencia pasiva. Cuando implementamos el ESPEMAS, se podía acceder a la información. La información que se podía acceder no era solamente donde estaba, eran los últimos movimientos. O sea, si ustedes entran en la página de la Intendencia de Montevideo, que es de donde importamos el ESPEMAS, ellos publican mucho menos información que nosotros. Nosotros en realidad siempre publicamos más información, siempre la idea fue que la gente accediera a toda la información posible, a toda la que podíamos dar. Lo que pasa es que lo que se ha empleado es eso, es la información a la que se puede acceder. Y después, bueno, hay otros programas que ha implementado la universidad, el sistema de gestión de bedelías, claro, era, bueno, con el ESPEMAS en realidad se ha evolucionado hacia el programa de resoluciones y hacia la página, espe.edu.uy. O sea, eso es acceso público. En la página pueden ingresar cualquier persona, puede buscar por nombre, por número, y sabe en qué situación está el expediente. O sea, nosotros estamos acostumbrados a compartir información. El sistema de gestión de bedelías también, bueno, era una herramienta que se necesitaba en ese momento y también evolucionó. Ahora hay un nuevo sistema que aprovecha las nuevas herramientas, aprovecha internet, y sobre todo un cambio de concepto, el estudiante es estudiante de la universidad y no de cada facultad. Entonces, la idea es dirigirse a eso. Y en cuanto a eso, también somos funcionarios de la universidad y no de cada facultad. Entonces, yo en realidad les agradezco que hayan venido, que participen desde el 2009, que estamos haciendo ininterrumpidamente jornadas en la Facultad de Psicología. Y les propongo desde ya, y los invito, y a muchas caras conocidas ya quiero concretar reunión, que nos veamos más, que nos conozcamos más, que intercambiemos, que compartamos procedimientos, que compartamos manuales, lo que alguien soluciona en una facultad lo puede compartir y se puede facilitar en otra, que nos veamos las caras, que nos conozcamos, que estandaricemos procedimientos. Somos una universidad, yo ahora trabajo acá, antes trabajé en Facultad de Derecho, me sentí involucrada con cada uno de los servicios en los que trabajé, y con la universidad. Bueno, desde que ingresé acá, y con el decanato de Luis Biliópol, y la dirección de división de María Ferreira, hemos hecho increíbles avances. Hemos implementado todas las propuestas que nos han dado, desde CSIU, desde DGP, como que nos metimos a probar todos los avances y todas las posibilidades que existían. Eso lo permitió, por supuesto, este decanato y esa división. Así es que implementamos CIJ, CIAP, todo lo que se podía. Es más, ahora ya quiero el de certificaciones de la DUS. Y bueno, el tema también es que estamos involucrados y que queremos que mejore la facultad y es que todos somos parte. O sea, nosotros somos servidores públicos y tenemos la obligación de facilitar el acceso a la información. Ahora tenemos las herramientas para poder hacerlo, con las TICS, no tenemos excusa. O sea, no hay... Ahora tenemos la manera de que la información sea accesible, fácil, clara, entendible por el público. Entonces, esa información pasiva que manejamos entre nosotros, ahora se puede presentar al público. Público del cual nosotros también somos parte. O sea, nosotros cumplimos el doble rol de ser funcionarios, trabajadores de la Universidad de la República y el público que tiene acceso, tiene derecho al acceso a lo que nosotros producimos. Otro ejemplo que quería dar también de universalidad de la información y de seguridad de la información, porque eso significa gobierno electrónico. O sea, al ser las organizaciones que están publicando y mostrando sus datos, son datos reales y dignos, confiables. No es que entras en Internet y buscas cualquier página. La página está emitida desde el organismo que produce los datos. Entonces, está una seguridad y una universalidad. No, el otro que quería mencionar es el programa LEF de biblioteca del año 2010, que también implementó eso de que la universidad es una sola, que tenías un canal de estudiantes de bibliotecario y que si ibas a una de las bibliotecas y no encontrabas un libro, tenías la información de en qué otra biblioteca de la universidad estaba el libro. O sea, creo que la idea esa de que se acceda y se modifiquen procedimientos y facilite procedimientos utilizando programas internos útiles, se está realmente marcando desde CESI, sobre todo, implementando programas, que bueno, que es difícil porque, bueno, son cambios importantes, pero la idea es estandarizar, la idea es que los procedimientos sean iguales en todas las facultades, que sean los mejores, cada uno haga lo mejor, que entreguen lo mejor de sí, el trabajo, que quería agradecer en ese sentido a todos los que participaron en esta jornada, a los que organizaron la jornada y a cada uno de los que trabajaron para la jornada indirectamente, inclusive, o sea, para las jornadas tanto trabajaron los que organizaron ideológicamente, conceptualmente las jornadas, como los que limpiaron el patio para que se pudiera poner la carpa. Ah, bueno, el tema es que nosotros llamamos a las jornadas jornadas de gestión integral. Con la integral queremos mostrar que es más que gestión, que es para compartir cosas también entre funcionarios que no sean técnicos o administrativos. O sea, la palabra gestión no significa gestión administrativa, significa gestión. Y gestión es hacer todo lo que hay que hacer para llegar a un objetivo. Quiero algo y tengo que hacer una gestión para llegar a ese algo. Entonces, todos gestionamos. O sea, se gestiona cada vez que querés lograr una meta y pensar lo necesario y ves que necesitas y gestionás los recursos para llegar a cumplir esa meta. Entonces, bueno, quería mostrar que hay más de 200 inscritos en esta jornada, pero el porcentaje de docentes es algo así como 15% y creo que sería muy enriquecedor para estas jornadas que se sumen los docentes, que aporten ideas. Los técnicos administrativos que han trabajado en estas jornadas son muy creativos, van a ver que son muy interesantes los stands, se van a encontrar con algo que no se esperan. Pero creo que sería muy enriquecedor que los docentes participen de las jornadas en cuanto a la proyección, en cuanto a la organización, en cuanto a lo que puedan aportar que creo que está muy bueno realmente, creo que estas jornadas tendrían que seguir y tendrían como que ir aunando esfuerzos de todos los lugares. Bueno, no voy a nombrar todo lo que ha pasado desde el año 2011 en cuanto a los programas y a la mejora en la transparencia y en el uso electrónico de las TICs. Han sido muchísimas cosas, las van a ver ustedes en los stands, pero el tema que sí que ha sido un proceso continuo de avance y de utilización de las herramientas para mejorar la gestión cada día. Bueno, bienvenidos a las jornadas, que las disfruten, que compartan, que intercambiemos, que aprendamos y que sea la... que haya una próxima, que hayan próximas con buenas ideas y nuevas ideas y que todos participen. Gracias. Les paso con el proyecto de gestión, Gustavo Schaqueto. Gracias.